El uso de la palabra, la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, celebro la decisión del Presidente Alberto Fernández de enviar al Parlamento argentino estos dos proyectos hoy. Celebro también un Estado presente que promueve acompañar a todas las mujeres y personas gestantes a las que deciden maternar y a las que deciden interrumpir su embarazo. También es Estado presente que decide acompañar a todas las primeras infancias argentinas. Celebro también ser parte de un espacio político que cumple su contrato electoral. Y un Presidente que abre una discusión y que no se desvincula del resultado de esa discusión. También celebro que en el Día de los Derechos Humanos, cumpliendo un año de gobierno, en un país con la historia que Argentina tiene en materia de derechos humanos, con nuestra historia, estemos recibiendo una demanda de la calle y una discusión que atraviesa a la sociedad entera. Y que esta Cámara de Diputados trate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo porque toma la lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y porque toma la lucha de tantas mujeres y juventudes a lo largo y a lo ancho de la patria. Porque cuando aquí tratamos los temas que amplían derechos, cuando aquí tratamos los temas que rugen en la calle, cuando aquí tratamos los temas que la sociedad entera se siente interpelada y atravesada, es que estamos construyendo una verdadera y real calidad institucional. Algunos aquí han dicho en el día de hoy que no es el momento. Lo escuchamos en numerosa cantidad de veces. Si algo sabemos las mujeres argentinas, señor Presidente, es que siempre hay una excusa cuando queremos ampliar derechos. Nunca es el momento apropiado, nunca es el mes apropiado, nunca es el día apropiado. Lo sabemos a lo largo y a lo ancho de nuestra historia. Recordamos el voto femenino y no era el momento. Recordamos el cupo del 91 y no era el momento. Recordamos el divorcio vincular y no era el momento. Le anunciaban que todos se iban a divorciar, pero pasó. Recordamos cuando Cristina mandó el matrimonio igualitario o cuando mandó la ley de identidad de género y tampoco era el momento. Ni que hablar de cuando hace tan poco hablábamos de paridad y tampoco era el momento. Y sabemos que cuando ingresamos más mujeres y diversidades, traemos una agenda propia. Una agenda que a veces a algunos les molesta, pero lo que es interesante es que es una agenda que salió de estar debajo de la alfombra. Es una agenda que ya no va a volver más a ese sometimiento donde la quisieron poner. Y es una agenda que dialoga con la sociedad de frente. No tiene ni quiere nada que ocultar. Y dialoga con las juventudes y dialogan con los que fueron y con los que vendrán. Algunos dicen no es el momento por la situación económica y por la pandemia. Pero ¿saben qué? No es una cosa o la otra. No es nos ocupamos de la Argentina económica y social y de esa agenda o nos ocupamos de la agenda de la ampliación de derechos y de la Argentina. No es una cosa o la otra. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Avanzamos con una recuperación de la infraestructura de salud y de que estén los respiradores para atender la pandemia. Y al mismo tiempo implementamos la IFE. Y avanzamos con la reestructuración del 99% de una deuda que no contrajimos. Y al mismo tiempo cuidamos el trabajo con el ATP. No se trata de una cosa y la otra. Se pueden hacer las dos cosas porque se dialoga. Se dialoga entre la agenda económica y social y la agenda de ampliación de derechos. De esto se trata. Como también se dialoga entre la interrupción voluntaria del embarazo y los mil días. Para hacer realidad esa justicia social que anhelamos, que es que no sea la situación económica la que defina la elección de tu plan de vida. Que sea tu decisión de libertad. Y que el Estado te acompañe. El peronismo acuñó la justicia social en la Argentina. Y la verdad que acompaña la evolución de la historia. Y por eso estoy orgullosa, desde mi peronismo feminista, de estar acá. Y estar también en el nombre de compañeras, como mi compañera Juliana Di Tulio, como Diana Conti, como Teresa García, como Mayra Mendoza, como Fernanda Raberta, y tantas otras más que aquí fueron nombradas. Y que quisieron también votar esta ley. Y nosotras estamos también en nombre de esas compañeras. Termino con esto. Hay cuestiones que quiero que pensemos juntos. La primera es la de la clandestinidad. La clandestinidad, ya se dijo acá, es peligrosidad, es muerte, es inseguridad. La primera es familias enteras duelando a mujeres muertas que podríamos haber evitado que murieran. Esas familias que duelan están alrededor nuestro. Y todos aquí conocemos a alguien. Incluso los que voten celeste conocen a alguien. La respuesta para esas familias que duelan no es que todo siga igual. Es que construyamos el derecho. Y para eso estamos hoy acá discutiendo. Y la segunda cuestión es la de la autorreflexión ética de cada uno. Cada uno puede decidir por su subjetividad, por sus principios, por sus valores. Pero para esos nada cambia. Nada cambia para ellos. En cambio, si esta ley no es ley como todas deseamos, nosotras una gran mayoría de esta Cámara desea y afuera también, sí que las cosas para esa mayoría va a seguir siendo obligatoria. Obligatoria. No somos ni un Estado teocrático moral, somos una República democrática, construyemos derechos universales. Señor Presidente, hoy el presidente de mi bloque se dio el cierre a compañeras de mi bloque. Y lo hizo porque cree que las mujeres tenemos que seguir alzando nuestra voz y dando el debate juntas. Hoy nos la pasamos escuchando a muchos varones hablando de qué tenemos que hacer, de qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo, de cómo tenemos que ejercer nuestra maternidad o no ejercerla. Y yo quiero decirles a todos que somos sujetas de derechos y queremos ejercerlos, que nos organizamos y que la sociedad es más justa y que estamos profundamente unidas, organizadas y soberanas. Que sea ley. Gracias, diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Gracias.